aquí estamos en culture late este es el parque más visitado aquí viene gente de todos lados le vamos a dar un pequeño tour aquí para que ustedes vean como como es aquí la piscina que tiene toboganes no sé cómo se llama esos toboganes tal vez eso ahí la pueden ver detrás mío toboganes vale 30 dólares para estar todo el día ahí ok así como ustedes pueden ver este parque que está aquí yo venía con los niños cuando cuando ellos estaban pequeños ahora ya tienen nueve años y ya no quieren salir con uno son este parquecito este valía sólo 20 dólares hace como el año pasado ahora ya no sé cuánto cuesta este es el parking que hay aquí para que ustedes se puedan parquear miren que está muy espacioso y cuesta como 12 dólares el día bueno así como ustedes pueden ver ese es mi hijo tiene nueve años y ya casi ya no pasa conmigo sólo viene los fines de semana ahorita salimos a darles una vuelta y a grabar un videito él nunca quiere grabar vídeos este pero yo sí pero ahí está feliz brincando en esas piedras que vamos a ir al lago bueno aquí vamos a entrar al cultus lake aquí este para navidad el primero de noviembre ponen luces y se ve bien bonito yo creo que las luces ya están puestas aquí cristian las luces de lights are on no y aquí este es un está llenísimo de luces le vamos a hacer un vídeo después para que ustedes vean cómo no se mira con luces pero ahorita ya creo que están prendidas no se mira con luces Bueno, aquí como ustedes pueden ver también hay muelles a la orilla del lago para caminar. Ahorita les vamos a enseñar. Como ustedes ven, aquí estamos en el muelle. Espero que les guste la vista. Esto es en Chilliwack, B.C. Ok, espero que les guste. Bueno, aquí vamos con mi hijo caminando. Este quiere ir a jugar a los columpios. Está aburrido, dice. Es muy bonito aquí y espero que vengan todas las semanas. No todas las semanas, los fines de semana aquí cuando ustedes puedan. Y espero les guste la vista. Bueno, espero que les haya gustado el video y los esperamos aquí en Chilliwack cada verano. Y aquí los dejamos con un poquito de luces. Chilliwack. 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 Gracias.